Hola, ¿qué tal estáis, querido grupo? ¿Cómo va todo? Soy vuestra profesora de sevillanas, Macarena. Y ahora vamos a hacer la misma práctica, pero vamos a tener un plano más detallado de los brazos. ¡Suscríbete al canal! Y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te quiera si no te quiera si no te quiera si no te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera si no te quiera si no te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera si no te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera si no te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer Yo viviré, cantando a las estrellas por el día de hoy Yo, yo, soñaré que la vida me entrega lo que tuve ayer ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? de la fuente de tu boca yo he bebido y estoy preso en las redes de tu cuerpo en las redes de tu cuerpo en la fuente de tu boca yo he bebido y estoy preso de tu cuerpo en tu boca yo he bebido y estoy preso en las redes de tu cuerpo en las redes de tu cuerpo Y tus besos son carbones sentidos que a mí me queman por dentro Carbones sentidos que me queman las entrañas de mi cuerpo Y ahora no sé qué hacer si besarte los labios o morirme de sed O pasar el calvario de no volverte a ver Y ahora vamos a ver las sevillanas individuales Solo los pies Vamos allá ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado esta clase con estos nuevos ejercicios Y no os perdáis la siguiente clase que habrá nuevas sorpresas con nuevos ejercicios para que sigáis practicando nuestras sevillanas Espero que la hayáis disfrutado ¡Un besazo enorme!